A ver, ustedes van a bailar, ¿eh? Ahora sí, bailen. Tienen perejitos solos, ¿eh? ¿Van a bailar? ¡Van a bailar! Como una su padre, yo no dejo que se vaya, no le pido explicaciones, solo pide que me ame y que no me decepcione. Yo le digo que se puede, ni que a mí nadie me diga, que si valiendo con otra, o que tiene alguna amiga. ¿Por qué le corto? Me da buena luz, lo dejo en la calle, le doy su maleta, te enseño el camino, para que se vaya. Me da buena luz, lo dejo en la calle, le doy su maleta. ¿Por qué le corto? Me da buena luz, lo dejo en la calle, le doy su maleta, te enseño el camino, para que se vaya. Me da buena luz, lo dejo en la calle, le doy su maleta. Mala, 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 por eso soy mala. Mala, 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 por eso soy mala. Mala, 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 por eso soy mala. Mala, 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 por eso soy mala. Báilele, báilele a todos Mala, 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 por eso soy mala 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 Gracias por ver el video.